hola bienvenidos a mi canal yo soy verania hoy vamos a platicar de unos hábitos que hago todos los días para cuidar a mis suculentas estos hábitos los hago desde hace mucho tiempo la verdad es que me han funcionado por eso quiero compartírselos y es algo que hago como rutina todos los días casi todos los días y la verdad es que sí me funciona algunas cosas son fuera de lo común seguramente ustedes se van a identificar conmigo algunos no pero bueno espero que con esto les sirva para que puedan tener un mejor cuidado de sus suculentas y tengan el éxito que yo he tenido con las mías así que bueno vamos a empezar vamos a empezar con esta rutina y con estos tips espero que les guste este vídeo comenzamos bueno pues voy a empezar por platicarles que siempre en las mañanas me levanto y lo primero que me gusta hacer es abrir la ventana que entre aire a mi recámara pero sobre todo ver mi jardín ver mi invernadero revisar que que todo esté bien que no tenga hoyos que no haya caído una granizada pero sobre todo admirar mi jardín y ver si el cielo está nublado o si hay sol porque me encantan los días soleados me encanta porque me anima mucho a trabajar ya y hacer lo que siempre me gusta hacer que es plantar y podar y y y hacerles estos vídeos así que siempre me encanta hacer esto en las mañanas y también pues no podían faltar en mis peluditas que siempre me levantan muy temprano estas son las que me piden salir así que vamos a llevarlas a que hagan sus necesidades están educadas a hacerlos afuera así que vamos a sacarlas y ahí es cuando empieza mi tina ahí es cuando empieza lo que tengo que hacer todas las mañanas que es lo que quiero compartirles pues obviamente al tener un invernadero en casa pues tengo que revisarlo constantemente tengo que ver todo lo que sucede dentro del invernadero que no esté afectando las plantas que tengo aquí todo esto es lo que tengo como pendientes aquí trabajo aquí empiezo a revisar el inventario pero sobre todo siempre 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 tengo algo que hacer siempre tengo algo que plantar algo que podar siempre estoy cambiando macetas siempre estoy revisando las plantas hay también reproducción por hoja de algunas de las suculentas que más me gustan o de las que ya estoy muy acostumbrada a reproducir y me me gusta mucho hacer esta rutina todas las mañanas porque así puedo controlar todo lo que sucede y cómo se van desarrollando mis plantitas también veo que tienen otros hijos mis plantitas que hay que sacarlos entonces en este caso también hay que hacer esto esta rutina casi siempre hay alguna nueva echeveria que está sacando nuevos hijos por supuesto también hay que ver inventarios hay que ver qué tanto se está vendiendo hay plantas que ya no hay que tengo que resurtir entonces tengo que revisar las tengo que revisar que estén en buenas condiciones que no tengan hojas maltratadas que todo esté perfectamente bien y porque no también hacer pausitas de vez en cuando y tomarnos un rico café en esta mañanita que ya casi me termino como pueden ver pero bueno me encanta hacer este recorrido todas las mañanas es importante que hagamos un recorrido de nuestras plantas y que veamos qué es lo que sucede con ellas siempre cambian todos los días están cambiantes y por lo regular si no las si las dejamos y si no no las vemos constantemente luego nos damos cuenta que ella tiene algún hongo muchas hojas muertas hay que darles mantenimiento así que bueno pues aquí lo hago pero sobre todo con este rack que este es de mi colección entonces lo que hago es que me preparo me preparo un bote que tengo de pura basura que lo uso para tirar aquí todas las hojas muertas toda la basura y así le dedico a cada una retirarle todas estas hojas muertas a veces tengo suerte y me encuentro con sorpresas a veces me encuentro con que tengo ya nuevos hijos y hay que sacarlos entonces también tengo una charola para poner a los hijos nuevos y poder trasplantar los pero básicamente esto lo hago con todas empiezo a limpiarlas una por una a ver que no tengan cochinilla muchas veces estas tienen entre sus hojas se queda un poco de agua y entonces a veces tienen cochinilla entonces hay que estarlas revisando que no que no pase esto a veces pues ni modo a veces si me pasa no 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 es que no no pase conmigo si también a veces me pasa y de pronto llegan a tener algo de cochinilla entonces hay que deshidratarlas sobre todo si hay alguna que otra que no se le retiró el agua es lo más probable es que le salga eso siempre siempre pasa entonces trato de revisar todas me encanta hacer esto porque aparte de que me encanta admirar mis plantas pues obviamente veo cómo van creciendo si se están deshidratando algunas las tengo que meter a terapia de recuperación algunas les tengo que dar un tratamiento especial entonces sí tengo que estarlo revisando porque estas que son de mi colección no se mueven están aquí no es una planta que que tenga una rotación como con las plantas de la tienda entonces más difícil que yo pueda revisarlas muchas veces nada más tengo oportunidad de estar checando el inventario y estas no las checo totalmente o se me pasan un par de días entonces por eso les digo que hay que estar revisando porque los ciclos de estas plantas son diferentes entonces a lo mejor una está bien o en un día las vemos que dos están bien pero la tercera no y estaba bien un día anterior pero pues ya cambió porque sus ciclos cambian y son diferentes entonces tenemos que estar ahí en esto y pues sí siempre les crece esta hierba que también no me encanta y esto hace que se coman los nutrientes y se enreda también en las raíces de las mismas suculentas entonces sí hay que estarlas limpiando constantemente y la verdad es que es una labor pues de mucho tiempo de mucha paciencia y sí es terapéutico y me encanta hacerlo pero a veces no tengo tiempo porque muchísimas cosas que hacer entre que los vídeos contestar todos los todos los chats que tenemos las redes sociales atender la tienda sacar nuevos productos hacer eventos la verdad es que sí es es bastante trabajo y a veces no no tengo el tiempo me encantaría a veces tener más tiempo para dedicarles a estas lindas plantas ahorita estoy haciendo un proyecto que ya les estaré contando se va a hacer en el próximo vídeo que seguramente estaré sacando si no el día de mañana el próximo martes pero es una linda sorpresa que les tengo en el sentido de que les encanta ese tipo de vídeos entonces espero que les guste a mí me encanta hacerlos porque me encanta hacerlos en mi jardín así que bueno ya les dije algo así que espérenlo porque sí voy a hacer algo lindo para ustedes doy un break también de vez en cuando a echarme el cafecito que no puede faltar la verdad les he de contar que yo no soy de café soy más de té sin embargo últimamente me ha gustado mucho tomarme un cafecito y bueno también trato de retirar todas las flores que ya están secas algunas si tienen semillas también las retiro y utilizo unas tijeritas que me encantan que son estas que están súper buenas porque me gusta como cortan son como muy delgaditas y ahorita se las voy a enseñar y están chiquitas me encantan obviamente están ya muy traquetadas porque las uso mucho y están ya muy usadas y ahorita están sucias pero estas se las voy a recomendar se las dejo en la descripción de este vídeo donde las podemos adquirir y bueno como les digo hay algunas que hay que darle mantenimiento como a esta que tiene cochinilla y está plagada entonces también me toca hacerle mantenimiento también muchas veces me toca hacer el trasplante o dejo pendiente algunas plantitas que se quedaron por ahí que hay que estarles cambiando la maceta y entonces lo hago rápidamente para que no pierda tiempo a veces tengo oportunidad de grabarlo a veces no y ahorita por ejemplo aprovecho para utilizar de estas nuevas macetas que traje que están ya a la venta les voy a dejar también el link en la descripción de este vídeo vean que lindas están tienen patitas y me encantan tienen un hoyo muy bueno para el drenaje y es un tamaño perfecto para nuestras suculentas a mí me encantan y tiene un color muy bonito este es un menta muy lindo tengo en blanco, en rosa y creo que tengo en amarillo ahí se los voy a dejar para que vayan directamente a la tienda y las puedan adquirir estas me encantaron y yo las voy a empezar a usar también aquí en mis plantas pero aquí también se las voy a dejar pues vean, vean que lindo ha quedado a mí me encanta como se ven por eso es que me gustó traerlas porque igual a ustedes también les van a gustar a mí me gusta que tengan patitas porque también es más fácil que no se pudra la planta ya que las patitas hacen que tenga una elevación y eso ayuda a que no se quede el agua abajo entonces vean como han quedado vean que lindas están a mí me encantan me encanta como están los colores son muy tiernos y me gusta como combinan con estas lindas suculentas la verdad que me han gustado mucho esta mínima, bueno, pues me encanta es toda una colonia que está desbordante me gusta mucho crece muy muy lento así que no importa haberla puesto ahí porque todavía va a tardar y esta trompete es como que viene encrestada con muchos otros hijos muy especial también por eso la puse aquí y luego pues claro también me encuentro con otras sorpresas como el caso que les voy a enseñar ahorita ya no puede ser saliendo del invernadero me encuentro con esto que esta planta me encanta la compré pues no tiene mucho de tener unos ocho meses y ay por Dios se pudrió se pudrió desafortunadamente la cambié de lugar llovió y a lo mejor no estaba acostumbrada a tanta a tanta humedad la verdad no sé qué le pudo haber pasado la verdad siempre tengo plantas afuera y nunca ha pasado nada veo que tiene este tipo de cicatrices como si hubiese tenido un insecto o un gusano o algo que lo haya pues que le haya matado que se le haya comido a lo mejor pudo haber sido eso no lo sé pero pues aquí hay como secuelas de esto y pues sí también está súper mojado pero pues quién sabe la verdad no tengo idea es una planta que si recuerdo su nombre aquí se los dejo pero la verdad no ubico cómo se llama pero que no me había no me había pasado nada con ella la verdad ya tenía bastantes meses con ella estaba súper contenta y nada más la cambié de lugar y ya esto ya fue lo que lo que ya no funcionó o en este tiempo pues estaba el animal comiéndose a la planta y pues esto fue lo que pasó aquí veo que hay muchos otros bichitos adentro pero definitivamente pues sí tiene tiene pudrición y pues no no encontré otro insecto pero pues no lo sé sinceramente no lo sé a lo mejor aquí hay alguien que me pueda decir qué sucede con estos con estos ejemplares y de ser así pues ahí que me deje su comentario pero bueno pues ni modo desafortunadamente se pudrió se murió y les digo que se murió porque esto pues bueno aquí quedó pero después al cabo de dos días más las otras dos patas se murieron de igual forma yo pensé que iban a resistir o que no iba a pasar nada pero no todo esto que se ve aquí negro pues no sé así me lo vendieron como si estuviera quemado la verdad luego no sé igual y saquean estas plantas la verdad que no tengo ideas espero que no haya sido el caso pero bueno esto esto así fue y pues sí desafortunadamente se murió y bueno también parte de lo que de lo que hago todas las mañanas es podar me encanta podar me encanta hacer esto porque sé que van a ser nuevas plantitas me da mucho gusto también ver que después de podar vienen también otros ejemplares y es como reproduzco muchos de mis sedums y estos a la vez me dan muchas más plantitas muchas de las cuales a ustedes les encanta comprar y que salen precisamente de las que cultivo de las que tengo en mi jardín en mi casa y esas son las que muchas veces llegan hasta sus hogares a veces o no todas los sedums son los que los que puedo propagar pero en su mayoría sí de casi todos los que tengo en la tienda las echeverias no porque son difíciles no tengo el espacio y no tengo tantas son muchísimas especies pero sí de los sedums sí trato de hacerlo así que esto es lo que hago todas las mañanas no no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y para resolver problemas, no nada más para creatividad, también para resolver problemas que tengamos pendientes o que no podamos resolver. Alguna situación familiar, alguna situación con la pareja, todo esto aquí, las plantitas lo resuelven. Sé de muchos de ustedes y me encanta que me escriban y me comentan que les encanta ver mis videos porque los saca de todos sus problemas, los lleva a otros lugares. Muchos de ustedes desafortunadamente están pasando por momentos difíciles, ya sea por enfermedades o por experiencias tristes como pérdidas y esto les ayuda muchísimo. Lo saca de todas las rutinas y eso me da mucho gusto que pueda yo en alguna manera ayudarles, hacerles menos pesados esos días y que puedan tener días más placenteros. Eso me da muchísimo gusto. Bueno y no todo son malas noticias. La verdad es que la naturaleza, estas plantas me sorprenden todos los días. Vean nada más qué hermosas sorpresas me dan por las mañanas. No saben la cara, la verdad la expresión que hice al ver esto, este cactus está fenomenal. O esta trompet por ejemplo que me sorprendió también al ver su floración porque la verdad es que nunca había visto una y esto es irreal, es como de otro planeta. Parece como una medusa, es tan increíble, es tan espectacular. Me encanta, me encanta, me ha fascinado. La verdad estoy impactada. Cómo es la naturaleza de perfecta y de increíble, ¿no? Qué tal esto, está impresionante. La verdad me quedé impactada. Se las dejo aquí, estas fotitos las he posteado en Instagram. Que si no me siguen por allá, aquí les dejo mis redes. Que por cierto ya tengo una red más, ya tengo tres cuentas. Esta nueva red se llama Veranias Garden. Ahí estoy posteando todo lo que es referente a arreglos florales, todos estos que son para ocasiones especiales. Así que por allá síganme también. Y también velas y algunos regalos que voy a estar teniendo de varios proveedores aquí en la tienda. Y bueno, en mis otras redes que ya las conocen. Así que síganme por allá. Bueno, justo esto es lo que hago todos los días. A excepción de los días que son de mucho trabajo, de muchos pedidos, pero sobre todo los días que me llega mucha planta. Que por cierto, justo me acaba de llegar muchísima planta, pero la estamos inventariando apenas para poderla subir a la tienda. Mucha de ella a lo mejor no alcanza la promoción porque no nos alcanza la vida para hacer todo tan rápido. Sin embargo, dense una vuelta por allí porque esta semana es la última semana de los descuentos grandes. Porque también les quiero comentar que la próxima semana, a finales de la próxima semana, a principios de la otra, estarán llegando otros ejemplares que son de importación, algunos coreanos. Así que bueno, pues espero que se den una vueltecita por allá y las vean. Y esperemos terminar pronto. Un día les voy a hacer un video de cuando llega toda la planta y cómo la hacemos y cuáles llegan. A ver si la próxima semana les hago un en vivo. Así que estén pendientes para que les enseñe todo lo que me ha llegado. Bueno, pues aquí les quiero mostrar que hay una oruga, hay un gusano. Aquí hay gusanos y se está comiendo a mi hermosa opalina. Vean nada más, qué asquerosidas. Uy, qué horror. Vamos a tener que quitarlo aquí. Aparte estaba súper, súper arraigado a la hoja porque se la estaba súper comiendo. No, ahorita les voy a enseñar. Les voy a enseñar cómo dejan a mis hojas y todas sus suciedades las dejan ahí porque todo eso es excremento. Ay no, vean nada más los hoyos que le deja a la pobre hoja. Y es que esto la verdad lo tengo que retirar porque vean nada más. O sea, para empezar se ve horrible. Se va a quedar unas cicatrices espantosas y aparte por ahí ya empiezan a echar sus desechos. Y pues la deterioran y ya no tiene sentido que la planta gaste energía en estar alimentando algo que está echado a perder, que se va a morir súper rápido. Así que aparte está llena de bacterias y hay que desinfectarla, hay que tratarla porque esto la puede, puede tener más, más enfermedades si no queremos eso. Así que hay que limpiarla todavía nada más. O sea, se ha comido toda, o sea, todo, 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 todo. Vean, uy, qué asco. Ni modo. Esto suele suceder y más cuando las tenemos afuera. Muchos de ustedes me han preguntado que qué podemos hacer. Pues no hay mucho que hacer porque como son palomillas que llegan ahí, ponen sus huevos y salen estas larvas, pues la verdad que no hay mucho que hacer más que taparlas. Yo no puedo taparlas porque tengo la mayoría en el jardín y pues ni modo, a veces sucede eso. De hecho, me pasó eso con mi gigante hace muchos años y les pasé el video donde hizo destrozos de la pobrecita. Pero se recuperan, al final del día se recuperan. Así que pues bueno, podemos poner algunos repelentes que son de olores para estos insectos y sí, sí, luego funcionan. Luego les platico cuáles he utilizado y sí, luego los ahuyentan. Pero la verdad es que no hay mucho que hacer. Así que pues bueno, ni modo, hay que tratarla. Aquí le estoy poniendo alcoholito. La voy a desinfectar y pues ni modo, esperemos que se recupere. Ya les estaré mostrando. Bueno, uno de los hábitos que también hago es hacer este recorrido, pero ya por la tarde. Porque en la tarde puedo ver con otra luz y con la temperatura puedo ver otras cosas que normalmente no veo cuando es en la mañana. Y muchas veces, o hay veces, que no puedo hacerlo durante el día, en la mañana sobre todo. Así que pues lo tengo que hacer ya bastante tarde. Así que bueno, pues ahorita vamos a hacer otro recorrido de mis lindas plantas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues ¿qué les parecieron estos hábitos, esta rutina que les acabo de compartir? Platíquenme qué les pareció. Platíquenme si ustedes hacen lo mismo, si ustedes se han identificado con algunas de las cosas que yo hago y que si les ha funcionado sobre todo, ¿no? Ahí platíquenme en los comentarios de este video. Pues bueno, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó este video, compártanlo, suscríbanse, denle like. Nosotros nos vemos la próxima semana con más de estas lindas suculentas. Y no olviden visitar nuestra página de internet www.veraniatorres.com Por allá los espero. Un beso. Chao.